No hace mucho tiempo hoy No quiero encontrar Los cielos maravillosos Caras en el parque Ahora que muy solo estoy Empiezo a sonreír Y leo mis palabras Hacia las estrellas Empiezo a recordar Justamente hoy No quiero encontrar Cualquiera que la amara Ahora que muy solo estoy Empiezo a sonreír Y leo mis palabras Hacia las estrellas En un instante En un instante Lozó a un instante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!